Queridos suscriptores, ¡muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Sí, muchas gracias en nombre de la familia Vicentina por suscribirse al canal Un Minuto con el que vive y permitir que muchas personas se encuentren con la Palabra, con la familia Vicentina y la Iglesia en un minuto. Y gracias por haber formado la comunidad Un Minuto con el que vive. Aquí los tenemos a ustedes y a sus familias al pie del Sagrario. Oramos por ustedes. Y ustedes oren por nosotros.